para otra audiencia pública, que lo desconocemos, pero van a ser 90 días más. Como ustedes bien saben, Lester, no sé si ustedes lo han visto, es una persona delgada, entonces con poca comida de que le dan, esto recuerda que baja más de peso. Entonces me dice, se le ven los huesitos y está bien deshidratado. Entonces es preocupante porque si van a seguir con este mismo ritmo, lo van a, o sea, cuando miremos, ya está en estado crítico. Por eso más que todo, porque no sé si otras personas que pesan un poquito más, han perdido 10, 15 libras, se le nota, pero no en exceso como a él se le puede notar. Y realmente no sabemos en sí a qué beneficios tienen ellos. Se pueden enfocar un poco más a Lester. Y realmente es preocupante, es preocupante. Bueno, no sabés si el abogado ya hizo una petición formal ante el juez para que ya se le dé atención médica. Sí, se le dejó, se le dejó el escrito formal ayer mismo, si no me equivoco. ¿No han respuesto nada todavía? No, por el momento no hay respuesta. Incluso hasta de la Cruz Roja volvieron a someter otra petición de la Cruz Roja Internacional y fue negada. A nuestros seguidores y a nuestro canal en YouTube les recordamos que pueden enviar sus mensajes y sus preguntas a través de un superchat. Ya tenemos conectado a uno de nuestros seguidores, Dick Tupinic, que envía saludos y también exige libertad para los presos políticos. Uno de nuestros seguidores, Dick. Bueno, Karen, vos has señalado, ¿verdad?, el estado de salud de tu hermano. Estamos viendo que su estado de salud es, prácticamente tiene, él tiene más de 60 días de estar ahí encarcelado. Y temen ustedes que en un corto periodo, o sea, que si en un corto periodo de dos meses está así, ¿qué pueda pasar si pasa más tiempo recluido injustamente? Exactamente. Como te venía diciendo, o sea, al pasar más tiempo, o sea, va a seguir perdiendo más de peso si le siguen limitando, si le dan escasa comida, y puede entrar en estado más crítico, pues realmente es preocupante e inhumano. Como saben, pues violan los derechos humanos de todos. ¿Esto padece de alguna enfermedad? Él tiene reflujo y me imagino que se le ha vuelto más crónico, porque normalmente trataba de comer lo más sano posible. Ya se lo habían diagnosticado hace como cinco años. ¿Qué representa para ustedes, por ejemplo, que esté Lester, en esas condiciones, las demás presas y presos políticos que ya tienen más de 90 días? Y Lester, pues es parte de ese grupo de liderazgo de oposición, que el régimen mantiene bajo estrictas medidas de seguridad, de violación a los derechos humanos. Todos en general, como decía Karen, han perdido peso, se ven pálidos, se ven hasta deshidratados. Creo que nos decía tu mamá en un audio que nos compartió. Pero sí, realmente, pues están ustedes como familia impactados, ¿verdad? De cuál es la situación actualmente carcelaria. Tal vez físicamente no los han golpeado, pero entendemos que la tortura psicológica es fuerte. Y tal vez no graficas un poco qué es lo que han sabido precisamente de esa tortura psicológica. Él a diario lo sacan a interrogaciones. Eso sí se lo dijo a mi mamá, también se lo dijo al abogado. Es diariamente la tortura psicológica que tienen con él. No sé lo que han dicho los demás, pero a él lo sacan diariamente. Una sola vez lo han sacado al sol. Una sola vez no tiene, o sea, prácticamente es un encierro total. Como familia, ¿cómo han tomado esto? Me imagino que están fortalecidos espiritualmente, pero ¿qué sería la principal demanda que ustedes harían al régimen de Daniel Ortega frente a esta situación tan dramática que está enfrentando el éste de los más de 30 profesos políticos? Creo que ellos, Ortega y Murillo, están cerrados totalmente. Ellos no quieren saber absolutamente nada de cómo liberar a los presos políticos. Y lo más preocupante es de que violan los derechos. O sea, no están siguiendo ninguna de las leyes de que están a favor de ellos para su derecho. Entonces, cada uno que van teniendo la audiencia, como lo hemos dicho anteriormente, se les va alargando el tiempo. Y si siguen con esta misma secuencia, hay otros que tienen más edad. Sus medicinas también se les es muy difícil a los familiares pasarles los que son diabéticos, que son intertenso, y va alargando, va alargando. Entonces, no sé cómo los va a entregar al final. Entonces, es muy preocupante tanto para nosotros y a los demás familiares. Voy a leer un superchat que nos envió Armando Mena. Dice, libertad para Miguel Mendoza y todos los secuestrados políticos, porque ellos no han cometido ningún crimen. Respecto a ese tema que has tocado, Karen, vos has señalado el tema de que, bueno, el régimen no cumple nada, ¿verdad? No cumple violar los derechos humanos de los presos políticos. Y recientemente la Corte IDH emitió unas medidas provisionales, y entre esas medidas fueron dictadas a Lester Alemán y a Freddy Navas. Y ellos exigen la liberación inmediata. ¿Vos crees que el régimen de Daniel Ortega cumpla con esa resolución de la Corte IDH que manda a que liberen a Lester? Hasta por el momento, desgraciadamente, lo veo imposible. Pero no hay peor lucha de la que no se intenta. Porque ellos realmente les cierran las puertas a todos. Ellos no quieren saber nada, ellos no quieren escuchar. Están enfocados en su maldad. O sea, no sé si ellos hasta dónde pueden llegar a eso. En la audiencia, ¿qué es lo que determinaron, por ejemplo? Bueno, sabemos que lo mandaron a juicio y público. Tendría que ser público. Pero como decimos, es prácticamente secreto y en el chipote. ¿Qué pruebas supuestamente presenta el Ministerio Público para decir que Lester Alemán ha conspirado para menoscabar los intereses de la nación? Las pruebas que ellos tienen de tres o cuatro oficiales que nada más dan el nombre. Porque muy bien cuando ellos tienen, te ponen hasta el número de cédula. En las pruebas que tienen, solamente dan nombres oficiales que trabajan en. Y que usó la plataforma de Facebook para incitar al odio. Realmente son pruebas absurdas, ridículas. Que es imposible. Es imposible para que ellos sigan hasta el día de hoy en la cárcel. Injustamente. Porque no tienen ninguna base, totalmente. A lo visto que ellos no tienen ninguna base para tenerlos encarcelados. ¿Cuál sería el llamado que vos harías a los nicaragüenses, a la comunidad internacional para que los precios políticos puedan salir de las cárceles y que se inicie una nueva etapa en nuestro país? ¿Vos como hermana del Ester y ciudadana nicaragüense, qué planteamiento harías? Me gustaría realmente llamar a que se siga luchando. Pero es imposible. Realmente Ortega ha logrado mantener reprimido al pueblo. Y mucho obligado al exilio. Entonces, no hay mucho que pedir. Siento, o sea, como familia, como persona, como una persona más, como un ciudadano más. Lo siento, me siento inútil. Que no se puede hacer nada al borde realmente de desesperación. Porque no se puede. No se puede, tanto como familia o cada quien que quiera intentar alzar la voz. Entonces, ya tienen miedo. Realmente, ahorita en Nicaragua está una presión muy alta. Que no nos imaginamos que íbamos a llegar a esto. ¿Alguna vez te imaginaste la magnitud de lo que tu hermano iba a pasar en prisión? ¿O pensabas que podría haber alguna especie de consideración por tratarse de un joven? En el primer momento de aquello, cuando fue lo del diálogo, fue muy impresionante. Hasta pensé que no iba a salir de ese lugar. Después fue pasando un poco el tiempo y pensé que no iba a hacer nada porque se iba a ver muy notorio. Entonces, él ha tenido tiempo para ir poco a poco obligando a reprimir y al exilio. Lester fue uno, nosotros como hermana, yo como su hermana le rogué mil veces que estuviera yo a que parara. Entonces, se sintió muy comprometido realmente con la lucha y nos dejó aparte. Nos dejó aparte y se entregó totalmente a Nicaragua y nos había dicho que estaba preparado para este escenario. Sí, específicamente esa te iba a preguntar, Karen, porque recuerdo que tres días antes que el régimen decidiera, ¿verdad? Y justamente, arbitrariamente, a Lester, él estuvo en un superchat con nosotros y nosotros le hacíamos esa pregunta, que por qué no había salido al exilio como en la primera ocasión. Y él dijo que no lo haría y que estaba, precisamente, que estaba preparado. A dos meses de este encarcelamiento, ¿vos crees, a partir de lo que vio el abogado y de lo que todos ustedes ya conocen, ¿vos crees que realmente él estaba preparado para ese escenario que, bueno, el abogado, ¿cómo lo vio? Pues que no puede caminar o que le cuesta caminar. ¿Ustedes creen que realmente su cuerpo está diciendo basta? Exacto, una cosa es lo que uno se mete en la cabeza o voy a aguantar, voy a seguir en la lucha, pero otra es lo que tu cuerpo, exactamente como tú lo dices, es hasta donde tu cuerpo te lo permite. Entonces puede ser de que la alimentación que le están dando es baja en azúcar. Entonces eso le permite estar débil. No sé hasta cuánto le dan agua y nada, es tu cuerpo, es tu cuerpo y se va devastando poco a poco. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Espera, pues, a como están ahorita, el escenario que pinta para Lestor y su cuerpo, que le está diciendo precisamente porque ya no aguanta, es su cuerpo porque no le dan de comer. O sea, entiendo que hasta le dijo a tu mamá o no sé si es el abogado, que tengo hambre. Fue al abogado, fue al abogado lo que le dijo. Me imagino que él trató de ser lo más fuerte posible al estar al frente de mi mamá para que ella igual, o sea, no lo quiera así, pero al abogado le dijo, tengo hambre. Tengo hambre y, o sea, me imagino que eso es algo natural de que te salen, ¿no? A lo mejor pensaba de que podía tener alguna posibilidad de que le permitieran por lo menos ese día. ¿Cómo lo describieron? ¿Cómo te lo describieron? Las palabras exactas. ¿Qué dirías? El abogado justo me dijo, esto es alarmante, alarmante la pérdida de peso que Lestor ha tenido. Yo lo vi antes, yo sé que es delgado, pero está demasiado, demasiado delgado. Y me preocupó mucho, lo que me preocupó fue el no poderse levantar a la hora de no poderse levantar y a la hora de firmar, cuando fueron a firmar el acta, no podía sostener el lápiz. Entonces, o sea, no sé si estaba bajo un tipo de droga, no sé, porque también puede hacer de que le hayan dado algo y estuvieran más débil y la deshidratación le costaba hablar, le costaba hablar y ustedes saben pues perfectamente de que es un muchacho que se trata de ser lo más activo posible. Un super chat que nos envió una de nuestras seguidoras, Natalie Bermúdez. Gracias, Natalie, por tu super chat. Karen, también conocemos, ¿verdad?, que parte de las torturas que practica el régimen, no desde ahorita, sino desde hace muchos años atrás, desde que inició esta crisis sociopolítica en 2018, es el tema del aislamiento. Y conocemos que algunos presos políticos, cuando llegaron a Nuevo Chipote, se les aisló inmediatamente. ¿Qué pudieron conocer ustedes sobre ese tema? Si él lo sacaron a compartir celda por unos días con algún otro preso político o realmente él está en aislamiento, como están actualmente otras presas políticas. Estuve en aislamiento y últimamente lo pusieron con uno más. Lo pusieron con uno más. Los primeros que estuve en aislamiento. ¿A qué apuesta crees vos, Karen, o han analizado usted como familia este trato cruel al que le está haciendo el régimen Ortega Murillo, pues a este grupo de prisioneros que está en el Chipote y a tu hermano? La verdad es que no solo son ellos, porque ya sabemos de que hay más, o sea, últimamente son más de 30, pero en total son 100, 150, 160. Desconozco la cifra. Y anteriormente, pues ya, Lucía, sos una de ellas que logró salir. Y realmente, o sea, todos los que han estado ahí es simplemente por una lucha y lo someten a torturas psicológicas y físicas realmente de que no está contra ninguna, como te digo, algo basado que se ha permitido bajo alguna ley o algo, pero es desgastante. ¿Vos que conoces a tu hermano mejor que nadie, contra tu mamá y que ha estado cerca de él toda tu vida, vos crees que, según lo que se ha descrito de la situación de tu hermano, ya tu hermano crees vos de que es una etapa crítica donde ya se necesita realmente de que el régimen nicaragüense ya pare con esta tortura contra tu hermano? Le pedimos de que pare con la tortura y accedan a un médico, a que lo evalúe un médico. Lo preocupante es que van a seguir, van a seguir esperando para una audiencia. Una de las cosas es que no digan cómo está y otra de que podamos ver, de que tengamos una fotografía, a ver que cada quien mire, tenga su perspectiva. Y como le decía, Lester siempre ha sido delgado. Entonces, o sea, realmente si siguen así, lo pueden entregar ya en condiciones que a lo mejor se pueda complicar. ¿Vos responsabilizas al régimen de cualquier cosa que le pase a tu hermano? Es que no hay de otra, claro, que es responsable, es responsable de la salud de él y de los demás. Porque los tienen completamente aislados, secuestrados, o sea, no tienen ningún acceso. No sé si ya todos han logrado tener la visita de su familiar y bueno, no tienen, no saben cuándo será la próxima. Y ellos lo están haciendo lento, súper, súper lento, todo, ganando ellos tiempo. ¿Los están matando lentamente? Exacto. Es una forma de matarlo, el hecho de estar afectando pues su salud, su cuerpo, todo, su mente. Sí. Un super chat que nos envió uno de nuestros seguidores a nuestro canal en YouTube, Natividad Bermudes, nos envió un super chat, gracias Natividad por ese super chat. Les recordamos que pueden enviar sus mensajes o sus preguntas a nuestra invitada. En este caso es la hermana de Lester Alemán, del preso político Lester Alemán. Karen, bueno, ha señalado, vos te sentís impotente de no poder hacer nada por tu hermano. Sentís de alguna forma que la comunidad internacional los abandonó. Porque parte de las torturas que le hacen a Lester, debo entendido, es que incluso le dicen de que la comunidad internacional ya se olvidó de ello. ¿Vos crees que realmente la comunidad internacional ya se olvidó de los presos políticos en Nicaragua? No creo, no creo de que se haya olvidado. Solamente les pido de que no olviden, no olviden de que Nicaragua los necesita. El tema de que, vos sabes, Lester, pues, figuró en el primer diálogo, fue el que increpó directamente a Daniel Ortega, y ¿crees que Ortega se está vengando de eso? Pues te voy a ser honesta, cuando yo estuve presa, yo miraba odio en los policías cuando me mencionaban a Lester Alemán, a Monseñor Silvio Báez, había odio, ¿ya? Y el cuestionamiento que nos hacían es porque nosotros le dábamos voz. Claro, ya somos periodistas, nosotros andamos, pues, cubriendo. Pero, ¿crees que hay algo de venganza? Claro, porque, o sea, no es normal de que una persona esté en ese estado, o sea, no, no, que no esté en ese estado, y Lester fue golpeado el primer día. El primer día él fue golpeado, se lo dijo a mi mamá, y le decían al comandante se respeta. Entonces se lo recalcaban, al comandante se respeta. Entonces poco a poco ellos van haciendo el trabajo, que son órdenes de arriba, lo que saben decir. Un súper chat nos envió, Lucía, Giovanni Ordóñez, nos envió un pequeño aporte, dice Giovanni Ordóñez, a través de un mensaje que nos envió, un súper chat. Gracias, Giovanni, por ese súper chat. Y tú, Vinic, podés enviar tu mensaje y tus preguntas a través de un súper chat, Lucía. Sí, eso es lo que le decían, que el comandante se respeta. ¿Crees que Daniel Ortega se gana el respeto con la tortura? No, no, es que no hay nadie que se gane el respeto obligado. El respeto se gana, se va ganando con el tiempo. Y Ortega creo que tuvo el tiempo de que se ganó al pueblo, pero va a salir, va a salir como un cobarde, realmente. Sí, ¿qué esperan ustedes como familia en los próximos días? ¿Han tratado de hacer comunicación con el nuncio apostólico en Managua? Realmente, ha sido rápido, no he tenido tiempo de hablar con mi mamá. Y sí, estamos tratando de que él abogue por él y por otro que esté también en estado similar. Solo una aclaración con el tema del médico. ¿Ustedes quieren que el médico sea privado? O sea, que sea puesto por ustedes y no puesto por ellos, contra el dictamen que se va a admitir? No te escuché muy bien la pregunta. Con respecto al médico, que ustedes están pidiendo, que ese médico certifique algo, es decir, que es un médico de la familia y no un médico, porque le pueden poner un médico a ellos. Estamos tratando de que sea un médico privado, porque, como ustedes saben, todo es manejado en Nicaragua bajo el régimen de Ortega. No hay ninguna unidad pública de que actúe bajo la ley. Te digo esto porque ellos pueden decir cualquier cosa, a admitir un médico, perdón, un dictamen imparcializado. No, ahí sería. Estamos tratando de que sea por lo menos privado. Sí, es lo idóneo, pues, porque les voy a contar mi experiencia. Cuando llegaron a hacer una valoración médica de medicina legal, pues creo que mi prima o mi mamá que reclamaron porque a quien mandaron fue a una pediatra. O sea, en todo caso, yo no soy una bebé. O sea, la condición de un bebé es diferente a la de un adulto. O sea, en todo caso, es un internista. Entonces, es como era como una burla. Pues así lo sintió, pues, ese dictamen que hicieron de parte de medicina legal. Entonces, es por eso idóneo, pues, que se ingrese un médico de confianza de la familia para que ustedes se sientan bien. Porque tortura es del hecho que siendo inocente te llevan a la cárcel. Desde ahí ya te están torturando porque son inocentes. Y lo otro es que ya que estás ahí, la policía no tiene por qué estarte torturando, sacándote a entrevistar y hostigando, acosando, diciéndote mentiras porque le dicen que ustedes ya lo olvidaron al éster, que su familia ya lo abandonó, que ya nadie se acuerda de ello y que bueno, y el comandante se queda y le ponen la música, el comandante se queda. Acuérdense de mí, se la pone porque a mí me la ponían. Ya, entonces, cosas así, ¿verdad? Que le dicen para la tortura, pues, psicológica. Pero bueno, ustedes, pues, como familia, yo sé, pues, que el éster en cualquier momento, pues, va a recibirlo, pues, porque tiene que haber otra visita, como tienen que haber las visitas que tienen que darse. Ya, si los tienen en el chipote, son los días jueves. Dicen que la mamá de Ana Margarita Vigil, Doña Pinita, llega todos los jueves. Aquí vengo, yo vengo a ver a mi hija. Y así se llega a plantar la Doña Pinita, que es una señora adulta mayor. Aquí vengo, vengo a ver a mi hija. No, señora, no hay visita. Pero son los jueves las visitas. No, señora, es que no va a haber visita. Pero es que ya están violando la ley para papá. Bueno, no le dan la visita. A la otra semana llega, o sea, ella solo llega los jueves. Los otros días llegan, pues, pues, obvio, pues, las otras familias. Pero ella, yo vengo a ver a mi hija. Entonces, la señora llega a demandar su derecho, ir a ver a su hija, a la Ana Margarita, que está en agilamiento también extremo. A como está también Tamara, Tamara Dávila, Dora María, el caso su bien también. O sea, la verdad que es bien doloroso, pues, y en celda de castigo que están, pues, las mujeres, parte de las mujeres que están presas. Y por eso, pues, te decía, ¿qué mensaje le envías desde la distancia a tu hermano Lester? Si te pudieras escuchar. Que siempre lo vamos a apoyar al 100, aunque nunca estemos de acuerdo en lo mismo. Porque por mí, él no estuviera ahí. Yo lo hubiera secuestrado antes. Si conmigo hubiese sido, lo hubiese secuestrado antes. Que no se fuera. Y nada, y todos los días oramos. Todos los días estamos con una esperanza, con una luz, para que ellos puedan ser libres. ¿Mensaje del pueblo de Nicaragua, Kenia, como familia? Nada que más no se puede pedir. Yo sé que ya se ha sufrido demasiado. Muchos que han tenido pérdida de familiares. Ya eso cansa. Ya no te dan ánimo. Pero hay que tener fe en Dios. Y lo que se puede hacer, lo que se puede hacer lo más bajo posible. Ayudarnos en bajo perfil. Porque sé que hay una represión. Pero que sigamos en la lucha. Sigamos en la lucha de esperanza. Porque realmente ya ahorita nos puso en crucijadas. Ya no tenemos más nada. Yo creo, entonces, a tener ánimo. Esperar, ¿qué pasa? Un superchat. Un superchat que le envía a Leo. La dictadura sabe quiénes son los verdaderos líderes azul y blanco y quieren hacerlo sufrir. Que Dios les dé fuerza para salir victoriosos. Libertad y democracia. Dice Leo en un superchat. Y Norisela Tífer Palacios nos comenta. Mi solidaridad con los familiares de todos los secuestrados políticos. Dios los proteja. Ruego por su ligación y la de toda Nicaragua. El amor vence siempre. Ánimo. Dios tiene el poder. Es el mensaje de Norisela a la gente de los secuestrados políticos. Gracias, Norisela, por ese mensaje. Y Leo. Bueno, yo solo quiero decir a ustedes, Kenia, que Dios va a ser justicia. Dios nos ha ayudado a ustedes. Es mucha fortaleza. A vos, a tu mamá, a todas las familias. Porque creo que las cosas no pasan por pura casualidad. Y si ustedes están en este valle de pruebas, es porque Dios también les va a dar la salida. Este valle de pruebas es un valle de lágrimas. Pero todo está en la mano de Dios. Solamente hay que tener mucha paciencia y perseverancia. Que aprendamos a esperar a Dios en los tiempos de tribulación. La misma Biblia lo dice, que la tribulación produce paciencia. Y en esa paciencia, yo no estoy en tu zapato para yo medir las consecuencias, por la magnitud de lo que hoy está pasando con tu familia. Pero pienso que en el proceso que ustedes están pasando, algo extraordinario va a ser. Y todo es coca del Señor para que de una vez por todas esto se le ponga a punto al final. Porque humanamente las cosas parecen imposibles. Pero de pronto Dios va a abrir la puerta y es ahí donde ustedes como familia van a glorificar el nombre de Dios. Me gusta mucho cuando Lester dijo, cuando fue arrestado, secuestrado, dijo, mamá, Cristo vence, o va a vence. Él dijo esas palabras según su mamá. Y esto me impactó mucho porque él sabe, porque él es creyente, y él sabe muy bien de lo determinante que ha sido vivo en el andar en su vida. Así que yo estoy seguro de que humanamente ustedes ven a Lester vergadizo, lo ven incongrucciones críticas, lo ven falto de miedo, porque es una mentira decir de que no están padeciendo hambre, están padeciendo hambre. Porque no les van a comer, la muestra es de que Lester no tiene comida a tu hogar. Le digo, tengo hambre. Entonces, si no aceptan la comida, no les van a comer porque no aceptan la comida a los familiares. Porque eso es parte del plan maquiavélico que ellos tienen contra los pretos y contra los familiares. Así que fortaleza, Dios está con ustedes y nosotros en Nicaragua, lo que estamos haciendo es fortalecer a ustedes y poner toda la situación de Nicaragua en las manos de Dios. Y yo espero que la salida viene por parte de nuestro Dios. Gracias por compartir tu testimonio y tu entrevista con nosotros. Nosotros nos colaboramos con ustedes y sepan de que el pueblo de Nicaragua está con ustedes. Muchas gracias. Un superchat. Voy a leer un superchat que nos envió Karen Topinic. Dice, ánimo y fuerza a los familiares de los presos políticos. Hay que ser la voz de ellos y seguir demandando su libertad. Saludos. Gracias, Tupinic, por ese mensaje. Y otra cosa que quería decir, que les pido que Ortega no logre desunirnos. No logre desunirnos. Hay que unirse. O sea, siempre estar confiado, orar y querer eso realmente no logre. Porque el odio que ellos tienen es grande, es grande. Y si nosotros como nicaragüenses, como creyentes, porque nosotros somos un pueblo que creemos en Dios, que tenemos fe en Dios. Entonces, si no, si nos mantenemos unidos todos como al inicio, podemos lograr, podemos lograr algo bueno y ser más que vencedores. Así es, Kenia. Muchas gracias, Kenia González Alfaro, hermana de Lester Alemán, por haber estado con nosotros. Pues, si les vamos a estar dando siempre seguimiento, pues, al tema. Vamos a tratar de... Gracias, Kenia. Vamos a hacer conexión con Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad. Pues, ellos pues llevan registro de todas, han documentado, han, pues, también como organizaciones, Jackson Letty, se han solidarizado, han denunciado, pues, todos estos atropellos de todos los presos políticos. Ya, ellos llevan, han constatado, pues, incluso, las violaciones sexuales que se han dado en las cárceles del Chicoto. Te acuerdas, Jackson, cuando las primeras redadas, los primeros encarcelados, hay dos cartas documentadas, todo eso. Y eso lo ha hecho también, dando el CEDID, la CPDH, luego con el colectivo de derechos humanos, que ha continuado también su trabajo acá en Costa Rica. Porque han venido, parte de esos torturados, se vinieron aquí, encarcelados políticos que están acá en Costa Rica, y empezaron a documentar, ¿verdad?, en los testimonios de ellos, y dejarlos por escrito, porque después las cosas se olvidan, ese es el problema. Pero yo creo que en esto, muchachos, ha sido fundamental, pues, el trabajo de los medios de comunicación, la gente que ha denunciado sus casos, y también el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que se ha resaltado la importancia de la violencia y de dosis de cada violación de derechos humanos. Creo que ya tenemos a Gonzalo. Gonzalo, tal vez, Rajala, tienes algo activado. ¿Qué es lo que está pasando? Gonzalo, ¿qué tal la transmisión que estás escuchando? Por favor. Sí, Lucía, yo, 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 este, me impactó el testimonio de la hermana de Lester, porque, pobrecito Lester, sinceramente te lo digo, es una frase que nosotros tenemos en Nicaragua, pero indigna y, 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 y lastima. Lastima el sentimiento de la familia, pero también el sentimiento de todos los nicaragüenses que somos hermanos todos, que como es porque les estén enseñando contra este pueblo muchacho, que se ha destacado por defender la libertad de Nicaragua y por llevar la bomba, muchos jóvenes en nuestro país, que queremos un país libre y en democracia. y no pensar de que lo están haciendo con este pobrecito, ¿cuánto tiene Lester, 21 años? 23, 23 años. 23 años, imagínate. O sea, es una cobardía, porque es un muchacho, profesional, ejemplar, educado, licenciado en periodismo, colega nuestro, un caballo valiente que ha dado la cara por todos los jóvenes de Nicaragua, por la cual generación, por la cual generación, la futura generación, que queremos un país diferente, un país libre. Ese fue el delito y el pecado de Lester. Así que de esta trintera, de esta tribuna, nosotros como colegas, le damos la voz por Lester, para que esto ya pare contra él, que no es justo que él esté pasando esta situación. Yo lo sigo como expresa política, creo que también te trae a memoria tantas cosas que te hicieron y en que en su momento nosotros también nos indignó y nos lastimó mucho cuando tendrábamos estos budos que se filtraron de las cosas que te denunciaste, cosas que no podíamos comprender ni entender que como un gobierno que es para más cubana, de ser cristiano, practique estas colaciones a los derechos humanos porque por lo menos que se le garantice el delito objeto o que se le presuma la inocencia. Porque ya ni esto te está respetando. Porque vemos también que el gobernante de Nicaragua ya está condenando a la gente desde los grupos que él está emitiendo, ya evite condenación incluso anticipada a los hechos. Pero bueno, yo solamente quería expresar esta solución. Gracias a nuestros seguidores Lucía y nuestros amigos en 100% Noticias en 100 Noticias que envíen sus mensajes o sus preguntas a nuestro invitado especial. Creo que ya está listo el doctor, bueno, el abogado Gonzalo Carrión, defensor y también miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más en Costa Rica. Hola Gonzalo. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos Gonzalo. Gonzalo, tu evaluación, ¿verdad? De todo este trato cruel que ha hecho el régimen Ortega Murillo pues a los presos políticos. Ustedes han documentado desde el día prácticamente cero cuando estaban en el CEDID. Luego, pues, les tocó exiliarse y continuaron haciendo pues su trabajo desde Costa Rica. ¿Qué podemos destacar, verdad? De, si hay nueva forma de tortura, el hecho de que no te estén dando comida suficiente. Eso es una forma de tortura, trato cruel también, Gonzalo. Sí, efectivamente y comenzar con transmitir un saludo, un mensaje de solidaridad, de plena identificación con la familia de Leicester en un caso particular porque estaba ahorita tenía indivitada a Kenia que es hermana de Leicester y nos sumamos a las expresiones que en medio de la tristeza que causa el tener secuestrada a una persona Kenia vive lo que están viviendo más de 150 personas privadas de libertad de Nicaragua ya cerca de 160 personas privadas de libertad porque había más de 120 con meses y años y se han sumado 35 y 36 personas, es decir, por eso se acercan a 160 y Kenia nos hizo una presentación muy precisa sobre el nivel de daño grave contra Leicester y que también nosotros pensamos que contra Leicester como vos se lo planteaste ustedes se lo conversaron con Kenia hay un nivel de enseñamiento contra todo lo que les recuerde a abril de 2018 a la dictadura es decir, ese enseñamiento no es extraño al comportamiento que ha tenido toda la represión en Nicaragua tiene en desarrollo un estado de terror que precisamente se infunde terror a las personas que están libres y a las que libres entre comillas teniendo el país como casa y a las personas que están privadas de libertad el encierro es brutal y yo te diría que motivado por esta entrevista que escuché ahorita por la conferencia que también vi a través tuya desde el canal con los familiares de estas más de 30 personas secuestradas que la mayoría estuvieron desaparecidas de forma temporal hasta que los vieron los familiares todos todos por igual estos secuestrados están siendo víctimas de tortura la simple digamos la no la no posibilidad de verlos ni familiares ni abogados que estaban desaparecidos esa condición de desaparecidos en sí misma constituye tortura eso está dicho así son los instrumentos de derechos humanos eso es tortura y no hay necesidad de que los toquen es decir que los golpeen con cachiporra con lo que se llama la masabola de culatazo ni siquiera que los toquen en términos físicos la desaparición es sinónimo de tortura y lo de Lester que se denuncia ayer en el contexto de la audiencia audiencia secreta con participación limitada a la defensa que le alcanza a decir lo que transmitió ahora Kenia su hermana y lo que se conoce también eso es evidencia de cómo están tratando a Lester la tortura es física y es psicológica obviamente el encierro prolongado con luz permanente o en la completa oscuridad el aislamiento el no ver la luz natural la alimentación restringida el trato a la situación de salud al manejo como le ronca a los verdugos todo eso es equivalente a tortura los instrumentos de derechos humanos hablan en materia de tortura para prevenir sancionar y erradicar la tortura es física psicológica y tratos crueles inhumanos y degradantes entonces todo lo que han padecido estos secuestrados exactamente están en el rango de tortura tratos crueles inhumanos y degradantes no es favor estamos viendo que si ellos llevaban un médico las normas de los estándares de protección para las personas que están privadas de libertad y los recursos que en este caso los que están en los sistemas pretenciarios te dicen que en materia de salud cuando hay problemas de salud el médico tiene que ser una persona creíble es decir no puede ser un subordinado de quien están siendo los captores los torturadores no pueden ser los jefes del personal que llega a atender la condición de salud entonces todo eso tiene que ver con los derechos básicos de los de los cuidados de libertad la constitución de la república establece los derechos que tiene una persona desde el primer instante que la privan de libertad que conte que es cuando la privan de manera constitucional todos los secuestrados igual que los más de 120 que ya estaban tienen en común el secuestro privados de la libertad arbitraria inconstitucionalmente en violación a sus derechos humanos y desde que están detenidos ilegalmente por eso se habla de secuestrados todos los demás derechos están siendo violentados por eso es que las audiencias secretas que era un elemento generalizado con estos últimos secuestrados y un agravante de las condiciones de ellos el aislamiento la indefensión completa la falta de asistencia permanente que deben de tener una persona privada esa condición que muestran del extra y la de todos que te hablan de 10, 15 hasta 30 libras de peso que han perdido eso evidencia la cualidad en que están siendo tratados esa es la cualidad que están siendo tratados porque es el aislamiento el interruptorio constante el no dejarlos dormir bueno estoy hablando acá con Lucía que conoce y nos podría contar esa característica toda esa condición y que conté porque yo escuché familiares que dijeron lo están tratando correctamente si uno tiene que respetar ese dicho pero estar desaparecido obviamente no equivale a nada correcto porque equivale a tortura y eso es lo que están padeciendo todas las personas que están privadas de libertad semejante que en realidad poca vista yo como defensor que tengo 30 años de ser defensor la mitad de mi vida en tiempos de paz no hay nada parecido en tiempos de paz no hay nada parecido y te retomo ese mensaje que en medio del dolor y la tristeza de Peña sumo la voz que soy positivo como nicaragüense aun cuando estamos en el exilio soy positivo en que habrá luz esa luz que está cegada en las cárceles tenebrosas del chipote y en las cárceles del país y en las celdas penitenciarias de la convicción que va a haber luz para todas las personas que están privadas de libertad y me sumo de todo corazón a los deseos de todas las personas presas políticas y ahorita que tenemos que teníamos de invitada ustedes que tenían de invitada a Peña a la familia de Leicester y todas las familias que están sufriendo el dolor porque la tortura también la sufren los seres queridos que todos los días quieren verlos a los que están privados de libertad un super chat que nos envió uno de nuestros seguidores Armando Mena dice donde está Kitty Monterrey que no reclama por Leicester o más y es la líder y la divisora es el comentario que hace Armando Mena en un super chat gracias Armando por tu mensaje a nuestro programa Don Gonzalo desde el 2018 hasta esta fecha cuántas personas han sido sometidas a esos tratos crueles y degradantes y a todos de tortura en Nicaragua compartirles que de acuerdo a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado había un subregito utilizando el lenguaje de la CID y eso lo sabemos nosotros ustedes lo conocen en inglés porque también compartimos esa búsqueda de la verdad allá en Nicaragua hasta que nos venimos en exilio el informe de la CID hablaba de al menos 1614 personas privadas de libertad arbitrariamente ¿verdad? eso es antes de esta última arrepentida cuando se dice al menos al menos es que es mucho más de eso a nosotros no es contra porque ¿se acuerdan que en los primeros días de abril había enredadas así grandes capturas y en un momento cambiaron prácticas de capturas que le llamaban capturas express que en pocas horas los liberaban y hasta escondían ese registro y por eso se habla de esos registros y la norma general o la práctica no era aquí y quiero hacer un recuerdo cuando detienen a los primeros que fue en masa que aparecieron pelones en el sistema penitenciario Tipitapa que tuve la oportunidad de ir con otros colegas estando allá en el cenit fuimos a Tipitapa y los encontramos en las carreteras pelones y sin camisa nos compartían rápidamente porque estaban desesperados por encontrarse con sus familiares que a todos les pegaron una tunda una paliza y los recibían no sé si Lucía tuvo esa difícil solución pero creo que la Leti lo cubrió creo que la Leti la Leti lo cubrió yo estuve con una cosa que le llamaban el túnel que le funcionaron de lado a lado y así en el pese el túnel y ahí le iban como el comité de discepción y le daban de sal una paliza y le hacían sufrir y casi no se habló de ello porque fueron en la primera semana que salieron como en la siguiente semana de la fiesta y salieron de esa manera de esa cantidad que fueron arriba de cuatrocientos poco se habló porque la fiesta continuó y de forma masiva entonces poco se habló porque además fue tan muestrosa la represión que obviamente en el orden de la gravedad de las violaciones de derechos humanos las ejecuciones a la vida los asesinatos las masacres por supuesto ese gran dolor se hablaba más de ello que por ejemplo esas carceladas de estos primeros poco se habló de ello y fueron sometidos a brutales matrimotratos entonces quiero señalar pues que de esa masiva detención es raro la persona que no haya sufrido una forma de maltrato físico por lo menos en grado de crueldad porque se habla de tortura y también de maltrato crueles inhumanos y degradantes la práctica de desnudar en general a las personas esa práctica es un atentado a la dignidad de cada persona que es sometida de esa manera además las insinuaciones o los tocamientos o los abusos sexuales entonces esa es la característica y les invito a que vean en la página web a los interesados que están viendo ahora mismo este programa que nosotros en la página web tenemos sistematizados los testimonios de víctimas de encarcelamiento de las personas presas políticas y ahora mismo ya nos acercamos a 110 testimonios por propósito de lo que preguntaba la noticia 110 testimonios de personas encarceladas víctimas de torturas de retrocurren de humanos y degradantes próximamente vamos a presentar un informe que sistematiza que da cuenta de eso de ese horror o el dolor que provoca en las personas de la libertad semejante error horror al que está sometido Gonzalo preguntarte un poco sobre pues el tema de las reglas Mandela que son las reglas mínimas de encarcelamiento creo yo que incluso las mencionaron en el caso que por el trato cruel degradante de que resolvió en el caso de nosotros Naciones Unidas en el caso de Miguel y mío cuando estuvimos encarcelados una mesa de trabajo de Naciones Unidas que tiene que ver con las detenciones arbitrarias que determinó que hubo detención arbitraria entonces en varios de los párrafos establecieron eso de las reglas Nelson Mandela que son como las mínimas condiciones en que debe tener un preso en un penal o en una cárcel de un país tal vez ampliamos un poco de esto Gonzalo en que consiste como cuáles son esas reglas mínimas pues de cárcel porque también hemos leído algunas opiniones que los presos están este grupo de presos Ortega los está tratando como peor que los prisioneros de guerra Gonzalo así es así es y como bien lo sabes vos hablás de eso con conocimiento de causa verificadas con el dolor personal de tu testimonio como lo dicen las expresiones reglas mínimas y los señalamientos cuando se aborda esas reglas mínimas dicen que como lo dice la expresión son mínimas es decir ese es el estándar de tratamiento para respetar la dignidad de las personas cuando se habla de la dignidad de las personas de tratarla como tal eso es el dice para el tratamiento de los recursos le pusieron el nombre Nelson Mandela en homenaje a esa personalidad y ahí lo menciona uno de los documentos comentado que Nelson Mandela 27 años en la cárcel un hombre que tuvo una capacidad de digamos de enfrentar semejante encarcelamiento si no me equivoco el preso político más antiguo que ha tenido la humanidad 27 años consecutivos y su testimonio viviente hasta donde vivió permitió ser un ejemplo de mucha calidad humana incluyendo hasta como estadista una sola vez fue presidente y se despidió de la gestión gubernamental y esas normas se la dedican él tiene como 8 o 9 ámbitos de derechos a respetar a las personas privadas de libertad así consideradas mínimas porque él dice la apuesta es que sea más y eso te aborda el tema de salud aborda el tema de salud aborda el derecho incluso del tema de asistencia legal incluso de privada de libertad aborda incluso el tema de que las sanciones no pueden ser así porque se les roncó a los funcionarios incluso una norma una sanción tiene que ser con el derecho a ser oído incluso de recursos de la persona privada de libertad prohíbe el aislamiento el aislamiento de la persona privada de libertad al aislamiento prolongado por días en horas y prolongados en el tiempo que ha sido la práctica lo sufrieron los primeros presos políticos en 2018 las personas presas políticas y lo siguen sufriendo privada de libertad que los que tienen meses y años nos lo viven contando los familiares que siempre señalan no los olviden no los olviden porque hay personas que ya andan por tres años de estar privada de libertad y nosotros conocemos que hay que hay privaciones de todo tipo y esa digamos a la práctica que equivale a un trato abusivo del poder y tortura y crueldad para todo aislamiento para todo por reclamo aparte de que hay tendencias de tenerlos como reos comunes tratarlos como tal a la generación diríamos actual de presos y presas políticas y entonces esas normas que te dice mínima en esencia redunda dice a considerar siempre que son personas que son seres humanos que no lo puedes divorciar de la sociedad porque es más yo lo trato de combinar con lo que son la ley del sistema penitenciario que te habla el esencia dice la condición humana de la persona prioridad de la libertad y esa persona tiene derecho a literatura física psicológica es decir la prohibición de tortura la tortura como un delito que considera dice la norma como una ofensa a la humanidad ¿no? cuando se tortura a una persona se considera una ofensa a la humanidad entonces esa norma mínima pues yo creo que para en la actual condición de los presos y presas políticas se han popularizado cuando oigo yo testimonios de presos y presas políticas siempre hablan de las normas Nelson Mandela que deberían de ser apropiadas por las personas aunque ellas hablan para los reclusos y hablan mucho de la responsabilidad de los penitenciarios eso me lleva a la responsabilidad y a las prohibiciones y a las prácticas que tienen en las cárceles policiales que también hay prohibiciones concretas y la señala la constitución debo recordar acá que la propia ley de la policía artículos 5 y 6 establece dice la ley de la policía que ellos se rigen por el código de conducta del funcionario encargado de cumplir la ley de las Naciones Unidas y dicen un tema también toral que ellos se subordinan de forma absoluta al respeto absoluto a la persona humana a la dignidad de la persona humana que para ello es maltratar a un red torturar a un red es decir violentarles su integridad física o psicológica lo ponen así en la ley en la ley en el reglamento ético de policía en el código como bueno una ley modelo prácticamente o una policía modelo nada de eso pasa en las cárceles de la policía y particularmente chipotas son verdaderos centros de tortura y imagínate pues que yo tuve la oportunidad hace como 20 años seguramente vos lo escudiste como nosotros fuimos invitados a la construcción del código policial de ética fuimos invitados a la cadena de policía y ahí decía un tema que frente a abusos de violaciones graves de derechos humanos frente a corrupción frente a una orden ilícita como sería ordenar a torturar dice que la gente está en la obligación de denunciar eso y de no cumplir una orden como la orden de torturar eso que le dicen orden de arriba a mí me mandan eso no no está permitido porque no exime a la gente que tortura a la gente que cumple una ley una orden ilícita o ilegal no lo exime responsabilidad entonces hay un conjunto de normas propias internas de la policía y la constitución que reconoce derechos y garantías que son prohibiciones expresas en el sentido de que la gente de policía o penitenciario no debe tocar para nada a un privado a una persona privada de libertad es decir el maltrato está expresamente prohibido por normas internacionales por la constitución y hasta por la propia ley de la policía nacional nada de eso se respeta ¿verdad? claramente ellos lo dicen que te castigan por haber haberte revelado por estar actuando en contra del comandante y la compañera así lo nosotros lo universiamos esos testimonios estando en Nicaragua y lo siguen haciendo es decir tortura como lo dice la convención tanto interamericana como de Naciones Unidas torturan con el propósito de investigativo es decir todo eso que están haciendo a las personas aisladas toda la forma que tienen es para quebrarlos someterlos completamente y hacerlos que digan lo que quieren que diga el verdugo y también torturan por castigo que es el caso que le dan duro por haberse revelado por haber ejercido de esa pobreza voz en contra de los abusos del poder entonces así lo dice la convención y así lo están haciendo torturan por castigo torturan con fines de investigación para esclarecer entre comillas delitos que están inventando bueno nuestros seguidores que han enviado su super chat gracias a todos ustedes por haber estado conectados Lucía no sé si va a ser alguna otra pregunta pues ya vamos despidiendo ya se nos ha vencido pues el tiempo con Gonzalo pues queríamos tener este programa con el testimonio de la familia de Lester que es el testimonio similar al de muchos casos de presos políticos y el ensañamiento específicamente que se da con Lester alemán que lo remarca Gonzalo y la parte pues de jurídica por eso hablábamos de reglas mínimas de encarcelamiento que en Nicaragua prácticamente no se están cumpliendo pues hasta ellos mismos violan su propio reglamento interno del sistema penitenciario que la hora de sol que la alimentación que el tema de la visita o sea en Nicaragua tratan al preso político se le trata muy mal pues solo por expresar sus ideas por el cambio pues en el país y el preso común pues no es así es un trato más es un trato súper diferente ¿verdad? aunque hay presos comunes también porque yo escuché también que pues han sido pues tratados pues también de forma de forma